To the outside, slam down, Kansas City's got the ball! Final off the run, it's turning! Touchdown! Retro, touchdown Raiders! Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 136 de este su podcast favorito con sentido y confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Hoy es martes, martes 11 de enero de 2022 y este episodio estaré de ustedes por Instabet, la mejor plataforma online de apuestas deportivas. Yo soy Jorge Torres, ¡comenzamos! Pues ya es martes, ya el día de ayer fue un día de locos, tuvimos fútbol americano colegial y tuvimos desde muy temprano toda la locura del famoso lunes negro, el Black Monday de la NFL, que es esta actividad, esta dinámica, por decirlo de alguna manera, de cuando corren a todos los coaches, cuando corren los entrenadores que no tuvieron buen año, cuando corren los entrenadores que estuvieron batallando y pues fueron varios los casos, varios eran bastante predecibles y quiero resaltar los que pasaron el día de ayer. Arranquemos con Mike Zimmer, Mike Zimmer, el coach de Minnesota, es un coach con mucha experiencia, es un coach que tiene este corte defensivo, fue corrido junto con el gerente general Rick Spielman. Este equipo, después de ocho temporadas de Mike Zimmer, después de que había tenido un récord ganador, él tuvo una carrera con el equipo de 72 ganados, 56 perdidos y un empatado. Estos dos últimos años quedó, en el 2020 quedó 7-9 y este 2021 quedó 8-9. Desde ese campeonato del 2017, el equipo se vino abajo. En 2017, si lo recuerdan, este equipo llegó hasta la final de conferencia nacional y se disputó contra Filadelfia el pase al Super Bowl. Ese partido lo jugaron con Case Keenum y en aquel entonces se dice que Mike Zimmer creía que el equipo ya estaba listo, que el equipo tenía todo, que la defensiva ya estaba completa para poder competir, que solo les faltaba el coreback. Estaban entre Teddy Bridgewater en aquel entonces, estaban entre Case Keenum, traerse un coreback novato o estaba el caso de Kirk Cousins. Quizá Kirk Cousins era un poquito caro para la situación, pero Mike Zimmer logró convencer a Rick Spielman, el gerente general, y decirle, ¿sabes qué? Con él la vamos a armar. Ellos sentían que les faltaba nada más el coreback para ser contendientes. ¿Y qué pasó? Pues el equipo de Minnesota fue bueno. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí en la división, siempre ha estado en la conferencia, pero desde ese 2017 nunca fue lo mismo. Desde ese 2017 nunca volvieron a estar tan cerca del título. Y estos últimos dos años creo que han sido evidencia de que el equipo se ha venido abajo. Constantemente han venido de más a menos. Es un coach que ya ha perdido el vestidor. En su momento está demasiado enfocado con la defensiva, que ha perdido todo el tacto que tenía con la ofensiva. Y fue así que era inminente que este equipo tenía que cambiar de coach, tenía que cambiar de estructura, de todo lo fundamental del equipo. Y por eso ahora se quedan T. Rick Spielman, desde el gerente general, al head coach. La historia de Mike Zimmerman es muy interesante. A los 57 años tuvo su primer trabajo de head coach, después de dos décadas de ser coordinador y asistente. Por primera vez en este 2021 se ausentó de los play-offs por dos temporadas consecutivas. Ni modo, no se dan los resultados, tenía que salir. Y creo que el siguiente entrenador que llegue al equipo de Minnesota va a tener que empezar desde cero. Porque muchos de los jugadores ya no van a estar para el 2023, pensando un poquito a futuro. Salvo Justin Jefferson y algunos otros jugadores. Veamos qué tal, veamos cómo le va. Pero por lo pronto Mike Zimmerman no será más el entrenador de Minnesota. Otro entrenador que ya se veía, ya se veía venir, era el head coach de Chicago, Matt Nagy. Estuvo cuatro años con el equipo, tuvo un récord de 34 ganados, 31 perdidos, incluyendo dos play-offs, digo, dos play-offs, donde uno pasó como 8 y 8. Ese sí fue de pura chiripa la temporada pasada. En realidad Matt Nagy solo tuvo una temporada ganadora. Heredó un mal coreback, él heredó a Micho Trubisky, pero no supo qué hacer después. A él se lo trajeron porque era este gurú ofensivo, porque era este gurú de corebacks, porque era este gran maestro que podría hacer a cualquier coreback bueno. No pudo con Micho Trubisky. Este año con Justin Fields y Andy Dalton hizo un relajo. El equipo simplemente no responde. No todo es culpa de él. Por lo mismo también corrieron al coherente general, a Ryan Pace. Salieron los dos. Por eso, este equipo va a construir desde cero. Y creo que este equipo está en un panorama un poquito mejor porque tienes un coreback joven, tienes un coreback talentoso, tienes un coreback que te va a poder ganar por los próximos 10, 15 años. El tema es que lo tienes que rodear de talento y tienen que empezar con la línea ofensiva. Este primer año, este año en este draft no van a tener selección de primera ronda porque la cambiaron por Justin Fields. Está bien, ¿no? Si ya tienes al coreback no pasa nada que pagas un poquito más. Es una buena decisión. Sin embargo, si tienes fuera del draft, si tienes los recursos, si tienes el capital para poder generar talento y rodear a tu coreback de un buen equipo. Entonces yo creo que la situación de Chicago puede ser interesante porque tienen piezas en la defensiva también. El que sí nomás no entendí. El que sí me sacó de... El que me dejó en shock. Y porque fue muy temprano el lunes que lo mencionaron. No me lo podía creer cuando vi la noticia en el celular. Fue el tema de Brian Flores. O sea, ¿qué tiene en la cabeza el equipo de Miami? Brian Flores heredó un equipo muy malo. Miami de los equipos más malos de toda la década. Miami solo ha pasado a playoffs dos veces en los últimos 20 años y no ha ganado ningún juego. Llega Brian Flores en su tercera temporada. Está cambiando la cultura. Esta temporada, con tantas irregularidades que han tenido, arrancan con marca de unos 7 y luego gana 8 de los últimos 9 partidos. Termina con récord ganador. Le ganan a Inglaterra dos veces. Está cambiando la defensiva. Y lo corren. La verdad es que... ¿Qué onda? Digo, subo tres temporadas. Es algo que no podía creer. Desde el 2004, Miami no ha tenido un coach que dure cuatro años en el equipo. Al menos cuatro años. Con Dave Winstead fue el último. O sea, Miami como organización es inconsistente. Es un duelo de egos. Y por eso sacaron a Brian Flores. Que Brian Flores era claramente la mejor respuesta para tu equipo. Y lo demostró. Ganó 7 partidos al hilo. Contra el rival que haya sido. Pero lo logró. Se quedó un partido en los play-offs. En su tercera temporada. Brian Flores era de un equipo que estaba batallando. Y que estaba haciendo lo posible para destrozar el equipo. Para recibir a Tua Togobailoa. Y lo llevó a competir. Y a ser un récord ganador la final de la temporada. Y aún así lo mandaron a volar. Es algo que no entiendo. Tengo entendido que es un tema de egos. Al parecer el gerente general y él no llevan una buena relación. No se caen bien. Y lo tuvieron que despedir. Pero te hablas de una organización que está... No. Descompuesta. Si ya tienes un buen coach. Creo que ahí fue un error de ellos. Y el otro. Fue Big Fangio. El head coach de Denver. Estuvo raro. Porque George Payton. El gerente general. En su primer año. En la rueda de prensa. Cuando lo manda. Pues cuando lo corre. Primero. Primero le dan... Es normal. Cuando te van a correr. Por lo general usan palabras bonitas. ¿No? Te dicen de que no. Fue un gran entrenador. Contribuye mucho para el equipo. Lo típico que dicen. Nomás fue un parcial de sentir bien. O la típica carta de salida. Pero creo que George Payton se excedió en lo cortés. ¿No? Habló de que es el mejor coach que le ha estado... El mejor coach con el que le ha tocado convivir. Y demás. Yo creo que Big Fangio desde que entró George Payton en el gerente general. Sus días estaban contados. Desde que no le confiaron draftear a un quarterback para el futuro. Creo que las señales estaban muy evidentes de que no iban a continuar con él. Ahora. La chamba de Big Fangio fue complicada. Porque tuvo 7 quarterbacks diferentes. Nunca le dieron un quarterback bueno. O sea. Solo Teddy Bridgewater. Si eso lo quieres considerar como bueno. La defensiva se mantuvo bien. La defensiva creo que mantuvo un buen nivel en los 3 años que estuvo. Pero. En ocasiones creo que a Big Fangio le hacía falta ajustar en los partidos. No tenía buena marca en las segundas mitades. Por lo general no lo... No lograba componer cuando iba bajo el marcador. Pero bueno. Fuera de eso creo que hizo un buen trabajo. No era su culpa. No le dieron un buen quarterback. Y en esta liga le hemos dicho mil veces. Si no tienes muy buen quarterback. Es difícil seguir así. Pero bueno. Esos fueron los 4 coaches que más llamaron la atención. Este. Lunes negro. Y veamos donde terminan ellos. O si siguen con Chama para la siguiente temporada. Lo más probable es que sí. Porque la NFL. Es una. Es como la liga MX. Pero con gente. Güera. Porque para el caso es lo mismo. Todos se mezclan. Todos terminan. Todos se llevan con todos. Son familia de todos. Y todos van a conseguir Chama. Pero bueno. Así es. Esos fueron los 4 que salieron. Este lunes negro. Amigos. Les hemos comentado. Que este podcast. Es traído a ustedes por Instabet. La mejor plataforma deportiva. Así como ustedes saben. Si quieres tener dinero gratis. Instabet. Y Piloto Futbol. Te regalan 500 pesos. Para apostar. Sientas a la plataforma. Es bien sencillo. Súper fácil. Y súper rápido. No tienes que bajar la aplicación. No tienes que depositar nada. Es entrar a la página instabet.mx. Registrarte. Y poner el código piloto. P-I-L-O-T-O. Y te van a regalar 500 pesos. Para apostar. Pero a ver. Hay una sorpresa. En caso de que este código. Ya lo hayas utilizado. Instabet te regala 100% en tu primera recarga. De lo que hayas depositado. Si utilizas el código piloto 100. P-I-L-O-T-O 100. Y te van a dar el 100% de recarga. Y si ese código ya lo usaste. Te van a dar el código de piloto 150. Donde te dan 150 en tu primera recarga. Piloto 150. Ahí lo tienes. Ya sea código piloto. Piloto 100. O piloto 150. Instabet. La mejor plataforma online para puestas deportivas. 100% segura. Y súper divertida. Bueno. Para este episodio del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Que también es un gran jugador de fantasy fútbol. Es un gran amigo mío. Y lo tenemos invitado aquí en el podcast de piloto fútbol. Porque quedó campeón de la liga de fantasy mexicali. El licenciado Marco Eguía. Marco, ¿cómo estás? Muy bien. Todo en orden aquí. A ver Marco, platícanos. Para toda la gente. Mucha gente estuvo siguiendo de cerca al principio la liga de fantasy mexicali. Por el video del draft. Creo que generó mucha expectativa. El año pasado quedó campeón Gustavo. A Gustavo lo conocen bien. Seguido aquí nos acompaña. Aquí a Cotelar de fantasy y otras cosas. Pero este año le quitaste el trono. Y tú te llevaste la victoria. Como número uno en la liga de fantasy. Platícanos. ¿Qué fue lo que te dejó este año en tu campeonato? Bueno. Yo creo que ya era hora. De que los babies ganáramos el campeonato. La verdad. Estuvimos batallando por mucho tiempo. Dos finales perdidas. Y ya la tercera. La tercera fue la. ¿Qué fue diferente este año? Porque sí. La neta siempre. Se ha dicho que cuando sacamos las estadísticas del fantasy. Siempre te va bien. Haces buenos puntos. Pero simplemente no sabes el resultado. Este año que fue diferente. Bueno. Yo creo que esta vez dejé de andar pensando que. Que podía. ¿Cómo se dice? Como hacerle. Outsmart. ¿Cómo se podría decir? Pues hacerte listo. Sí. A pensar que soy más listo de lo que en realidad soy. Pues trataba de poner jugadores. Que a lo mejor. Si pegaban. Me veía como. Uf. Este vato. Si le sabe el fantasy. No. Pero pues ya dejé de. De andar a la sica en la. En la isla de las fantasías. Y ahora sí me fui por. Por lo que veía. Y por como iba viendo los. Los juegos. No más bien por los matchups. Porque antes por ejemplo veía. Ah va el. El tercer. Receptor. Contra el. Contra el. Más malo de la liga. No. Pues va ese. Pero pues de todas maneras. Sigue siendo el tercer receptor del equipo. Entonces no es como. Entonces ya. ¿Fuiste más a lo seguro? Yo creo que sí. Fuiste. Oye. Y a ver. Platícanos. ¿Cómo fue tu draft? ¿Cuáles fueron los pilares de tu equipo? Porque esta temporada. Yo creo que. Ha sido las más difíciles por el tema del COVID. No. Digo. Las lesiones. Yo creo que año. No tengo la estadística. Pero año que pasa. Siempre decimos. Uy. Que cada semana. Te cambiaba todo. Tienes que estar más al pendiente de los waivers. ¿Cuál fue la gran diferencia. Para este año que tú tuviste con él? Bueno. Y volviendo a eso. Yo creo que este año estuvo aún más. Loca la situación que el año pasado. Porque está. El año pasado mínimo. Eh. Recorrían los juegos. ¿No? Este año. De que no ya. Ahora sí. Así. Es juega mañana. Y acaba de. De salir positivo. Y no va a jugar. No es como le haces. ¿No? Pero. Pero sí. Eh. Yo creo que. Que la mejor decisión que hice este año fue. No irme por corredor. En la primera ronda. Me fui por. Ok. Por la bestia. ¿No? El animal. El de Fresno. Davante. Eh. Luego seguido de eso. En la segunda ronda fue Gibson. Que no le fue tan bien. ¿No? Al principio. Se traía mucha expectativa con él. ¿No? Sí. Eh. Y. Y yo creo que cumplió su expectativa. Ya que. Que le dio esa. Esa lesión a. A McKissick. ¿No? Eh. Todo. Todo el juego que le daban a McKissick. Se terminaron dando a Gibson. Cuando. Cuando se lastimó. Y. Y. Y pues cumplió. Cumplió las expectativas de todos. ¿No? En ese. En ese entonces. Que fue después del buy. Justo después de que lo cambié. ¿No? Entonces este. Luego en la tercera ronda agarré a tu padre. ¿Quién? Joshua. Joshua Allen. Este. Fue el core vacuno ¿no? Core vacuno. Así es. Ya. 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 Es imposible güey. La neta. Vivir sin core vacuno en el fantasy es bien triste. Es difícil. Es muy estresante. Te gastas todo tu fab. Eh. Fab es el dinero de la subasta. Si. El dinero de la subasta. Todo te lo gastas en jugadores que terminan dando 15 puntos. Porque iban contra Detroit y creíste que iban a dar buen juego. Y no. Entonces este. Ya. Es horrible güey. Las cosas como son. Agarré el core vacuno que me gustaba y. Y parece que. Que no fue bien con eso güey. Así es. No. Yo. Yo he vivido de estar seleccionando core vacuno semana a semana. Y dices. Ah. El core vacuno que es reemplazable. Ni madre güey. Yo. El año pasado. Que fue muy mal. Que en el último lugar. Una semana. Si. Escogía a Mitchell Trubisky. Si. Es Mitchell Trubisky porque tenía buen matchup. No recuerdo contra quien iba. Se lo recuerdo. Y el tipo. Iba más o menos bien. Iba ganando. No lo banquearon. Y en medio tiempo lo banquearon. Güey. Iba ganando. Sí. Uy. Que güey. Claro que perdí güey. No. Es horrible vivir sin core vacuno. Aunque todo el mundo te diga. Güey. La puedes armar con otros. Hazle como quieras. Sí. Pero sí. Oye. Y de la temporada. ¿Cuál fue tu mejor trade o tu mejor waiver? Bueno. Esa pregunta. Yo creo que es fácil de responder. Échala. Agarramos a Patterson. A Cordell Patterson. Justo en los primeros waivers. Antes de que despegaran. En la semana dos. De hecho. En la semana dos. Fue titular. En mi equipo. Porque lamentablemente tenía a Gibson. Y luego tenía pura basura. ¿No? Tenía a Ty Johnson. Tenía. Bueno. Creo que mi mejor opción ahí era Pollard. Antes de que supiera que iba a ser algo bueno. ¿No? Entonces. Metimos a Patterson. Contra el excampeón. Gustavo Sánchez. Y. Y contra Tampa Bay. De hecho. Creo que fue contra Tampa Bay en la semana dos. Y metió. Dos touchdowns. Sí. Ahora fue contra ellos. Dos touchdowns metió. Entonces. Con eso. Hasta el final. ¿Verdad? Fue en el cuarto cuarto ¿no? No recuerdo cuándo haya sido. Pero. Yo nomás me acuerdo haber estado. Creo que lo estaba viendo en el celular. Estaba. En la carretera. Alguien estaba manejando. Yo viendo los juegos. Y nomás. O sea. Nomás ves los highlights del Red Zone ¿no? O sea. Cordell Patterson corriendo y. Te sientes como genio agarrando a. Sí. La gente. Estoy rey. Fue de los mejores pickups del año. ¿Y quién fue tu mejor trade? Bueno. Nomás tuve dos trades en todo el año. Cambié a Michael Carter por Fab. Que es el. El. El budget ¿no? De. Sí. De agencia libre. Y. Y luego. Cambié a. A Murray Cooper. Y a. Y a Gibson. Los cambié por Jamar Chase. Y por. Y por Clyde Edwards. Nada. Nada mal. Sí. Nada mal que te. Oye. Antes de entrar a. A como que hasta campeón y todo lo más. Para cerrar. ¿Cuál fue tu anécdota favorita de la temporada? ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuando dijiste. ¿Sabes qué? O lo que. O el mejor. O el mejor acuerdo que te llevas. Bueno. Yo creo que. Que. La primera ronda de playoffs. Ah. Te pasaste de lanza. Yo creo que todos. Todos. Todos se acuerdan de esa ronda. Todos se acuerdan. Todos se acuerdan de esa primera ronda de playoffs. Creo que. No hubo ni un jugador que haya dado buenos puntos. Este. Hubo muy pocos. Eh. Eh. En la. Para los que no saben. Fue la. En la primera ronda de playoffs. Fue los cuartos de final. Lo que se dice de alguna manera. Jugó contra el equipo del comisionado. Marco ganó. En liga half PPR. Setenta y cuatro. A sesenta y cinco. Pinche vergüenza. No. No. Lo peor de todo es que. El comisionado tenía. A Stafford. En Monday Night. Entonces. A Stafford y alguien más. No. Creo que tenía dos jugadores. Tenía. A Stafford y a. Y al pateador. Ah. No. No. Ya. Bueno. Sí. Tenía alguien más. Yo tenía. A Everett. Y él tenía a Stafford. Y alguien más. Tenía a Camara. Barkley. Mike Evans. Mooney. Ertz. Michael Carter. Harrison Butker. Arizona Cardinals. No era Mooney. No tenía Mooney. Pues es que no. El Monday Night fue el de Seattle. Contra Brandon. Bueno. El punto es que. En esa. Iba. Iba como doce puntos arriba yo. Y él le quedaba. Y me quedaba el Tyrant. Y él el quarterback. Entonces ya me había dado por muerto. Y. Y parece que. Setenta y cuatro. Sesenta y cinco. Es que tenías a Cordell Patterson. Que te dio tres puntos. Cordell Patterson. Fue una. Una lástima. En todas la. En todos los playoffs. No digo más de siete puntos. Jamar Chase te dio punto ochenta. Güey. Fue terrible. La verdad. Yo ya me. Ya me daba por muerto. Y luego. El comisionado decide. Flopear ahí. Enfrente de todos. La defensa de Packers. Te dio cero güey. No. Estuvo terrible. Es el tema del fantasy. Obviamente. Mucha estrategia. Que estés al pendiente. Los waivers. Pero el factor suerte. Siempre va a estar. Y las. Y las dos siguientes semanas. En las semifinales. Y finales. Creo que. Aplastea. A tus respectivos. Al pobre. Salvador Victorica. Los Hots. Y a. Es un clientazo. Y a. Julito Magrú. Pero. Pues ese no tenía nada que estar haciendo ahí en la final. La verdad. Estaba marido. No. En la semifinal ganaste 145 a 86. Te tocó con tu primer lugar. Así es. Ahí. Gracias a. Josh Allen. En la semifinal. Correcto. Contra Pats. 36.96 puntos te dio güey. Así es. Nada. Algo fino. Davante Aaron 28. Jamar Chase 16. No. Normal no. Deonti Johnson 12. El pateador 11. Y Philadelphia la defensiva 16. No. El pobre chavita güey. Meteo. A Medellín Gordon que dio 0.5 güey. Pues contra mis poderosos Raiders creo que fue. George Kittle. Sí. Contra Raiders. Claro. Ah claro. Fue ese partido que. Sacó bien. Sí. Apenas. Este. George Kittle le dio 3 puntos y demás. Y ya en la final. Te enfrentaste a un. Al único equipo de la liga que nunca había pasado a la final. Del Fantasy ¿no? Y que no. O sea. Debería haber. Nunca haber pasado. Si iba a dar ese performance. Y platícanos. ¿Cómo ganaste güey? Pues. Con solo decir que tenemos a Jamar Chase ¿no? No. Pero. Con solo decir. Que inclusive. Sin meter a Jamar Chase. Y te hubieras ganado. Ah sí. Pero pues. Me relajé desde la mañana ¿no? Vi los primeros juegos. Vi a Jamar Chase meter sus 50 puntos casuales. Y ya. Pues. Vamos. Echamos una cervecita ya. Ni. 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 Digamos que estábamos en un pueblito, pues no había muy buen internet. Entonces nada cortando los juegos en el celular. Pero pues vimos lo que vimos y vimos lo suficiente. No, con ese juego vimos lo suficiente. No, qué bueno. Pues te felicito mucho, Marco. Creo que es un premio que te mereces. Te tocaba. Wow, gracias. Un honor haberte dado mi dinero, ¿no? Se siente bien dárselo al campeón. ¿Algún consejo general que le quiera decir a alguien que vaya a empezar Fantasy la siguiente temporada o que ya sea jugador de Fantasy? Vaya. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que es importante encontrar a analistas o gente que trabaja en Fantasy que comparte la misma opinión que tú en algunas cosas o en algunos casos que te dan opiniones que no habías pensado o puntos de vista que no habías visto antes y seguirlos en Miria, seguirlos en YouTube, seguirlos en... Tener varias opiniones. ¿Te basas de varios analistas o uno es como tu parroquia? No, sí veo, por ejemplo, cuando voy al trabajo en la mañana tengo dos podcasts que escucho y... y pues igual... Uno es este, el de piloto de fútbol y el otro. Claro, el de piloto de fútbol. Me encanta ver a Gustavo Sánchez aquí, de hecho, todo lo que dice hago lo opuesto y todo me ha ido muy bien. Es cierto, es cierto. Nomás que sí recuerdo un consejo de Gustavo Sánchez, el de Kyle Ljuszczyk. Ah, pero él dice que fue súper desesperado. Ah, ¿sí? Siempre lo dice, ¿no? Bueno. Los consejos que él da es cuando está desesperado. Sí, no, no es jamás sobre alguien titular, güey. No, no, no. No, o sea, no, si he escuchado el podcast varias veces y si tiene buenos consejos, no más que ese me quedó grabado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un podcast que antes escuchaba que fue el que me llevó al último lugar. ¿Tú tienes alguno que no recomiendas? O que dices, ¿qué es eso? Si quieres, evítalo. Fíjate que no. La verdad es que hay unos que... Hay muchos que escucho. Ya es, este, está, que son los popular seguidos, los de Fantasy Bros, luego están los de Footballers, luego está CBS, está todos esos, ¿no? Sí me aviento un un podcast de cada uno de vez en cuando, pues, para traer diferentes opiniones ahí. Y ya, pues, conforme a lo que vayas viendo tú en los juegos y... Y la experiencia. Claro, claro. Experiencia de 10 años ya en la liga, ¿no? Oye, a ver, comprometete. ¿En qué lugar vas a quedar el próximo año? Ah, primero. No hay opción. ¿Y si no? Pues es un fracaso. Es un fracaso la temporada. Ah, qué va. Pues ahí lo tienen. Marco y Guía, campeón de la liga Fantasy Mexicali por primera vez campeón. Y un honor tenerte en el podcast el día de hoy. Claro. Ah, qué va. Gracias. Gracias. Amigos, estamos a mediados de enero y probablemente tú, como yo, te pusiste a dieta o haces el intento al menos entre semana. Pero a veces quieres ver los partidos con una rica botana y, pues, a veces no puedes comer boneless todos los días o papitas o pizza. Entonces, por eso te quiero presentar Grims, que es una botana súper saludable y súper rica. Grims son manzanas deshidratadas. Este sabor es de manzana verde, limón con chile. Con chilimón. Manzana verde con chilimón. Tiene varios sabores. Tiene piña deshidratada, tiene manzana roja y tiene camote. Entonces, Grims es una excelente botana light, 100% natural, hecho con manas mexicalenses. Manos, perdón. Y nada, Grims, la mejor botana para ver los deportes si estás a dieta y aunque no, también está bien rica. Espero ahora. Y bueno, el día de hoy, aprovechando que ya estamos en la semana de playoffs, ahora sí se viene lo bueno. Ya hemos hablado de diferentes cosas el lunes, hace ratito hablábamos del tema de los coaches. Y ahora sí, ya lo pasado, en el pasado está, la historia quedó atrás y eso hablará del futuro, eso hablará de lo que sigue de los playoffs. Y estos playoffs, lo más divertido de este año es que vamos a tener playoffs sábado, domingo y lunes. Y el primer partido de playoffs es el que arranca con el partido de Raiders en Cincinnati. Y no hay otra persona en este planeta que yo conozca que sea tan fanática y tan odiosa de los Raiders, para bien o para mal, como el buen Marco Guilla, mi amigo Marco Guilla y por eso lo tenemos el día de hoy para hablar de tus queridos Raiders. Así es, aquí andamos cualquier opinión que quiera saber de ellos. Marco Guilla, campeón de fantasy y pues también fanático de los Raiders. A ver Marco, este fin de semana creo que es el partido más importante en los últimos desde el 2002 para el equipo de los Raiders. Los Raiders enfrentan un equipo de Cincinnati que ha estado jugando muy buen fútbol americano en las últimas semanas. Raiders, yo creo que pocos y me incluyo, no los veíamos aquí hace cinco semanas. En la semana 13 después de que pierden contra Washington yo dije, este equipo está afuera. El equipo estaba con marca de 7 ganados, 6 perdidos. Entonces le faltaba jugar contra Kansas City, le faltaba jugar contra Chargers, le faltaba jugar contra Indianapolis. Yo vi a su calendario y dije, el equipo está desmoronado, el equipo no tiene fundamento, el equipo no tiene buena defensiva y Derek Carr ha sido muy inconsistente. ¿Qué fue lo que pasó? Desde entonces, digo, después del partido de Washington pierden por paliza contra Kansas City porque Kansas City no pueden. Horripilante, ¿no? Se ponen con marca de 6-7 y desde entonces entran en una racha ganadora ganando cuatro partidos al hilo en el Inter venciendo equipos como Denver. Después vencieron a un equipo de Indianapolis la semana pasada de forma contundente de visita jugando buena defensiva con Derek Carr, una excelente versión en el último cuarto. Y hace dos días tuvieron ese partido fantástico contra Chargers que le ganaron de forma contundente. Creo que los dominaron toda la primera mitad. Al último les falló el juego defensivo pero controlaron, corrieron muy bien el balón. Y este equipo con tanta adversidad, este equipo ha pasado por todos. Yo, como tú, que eres muy fan de los Raiders, ha sentido que esa temporada ha sido larguísima. Si empezamos desde que tuvieron el tema de John Gruden después de cinco semanas, córranse tu head coach después de cinco semanas. Pásale a Henry Rocks que lo sacan del equipo. Pásale a Damon Ornette que lo sacan por el tema de los pistolas y lo que hace. Darren Waller no ha estado jugando. Josh Jacobs se pierde partidos. Es una temporada que luce larguísima. Haya sido como haya sido el sábado. Los Raiders tienen el partido más importante en los últimos 20 años. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿qué vamos a ver? Sí, estamos de acuerdo que sí es el partido más importante desde el Super Bowl. Ya habían pasado en una ocasión en el 2016 a playoffs, pero no jugó Derek Carr. Se lastimó la pierna gracias a Trent Cole en diciembre. Estaba viendo la escena de Navidad aún recuerdo eso. Entonces, sí, este es el partido más importante que yo he visto en los 20 años que le he ido a los Raiders y vaya que han sido unos 20 años muy largos. Yo creo que Raiders sí tiene posibilidad de ganarle a... Es que es la primera vez en 20 años que tiene una posibilidad real de ganar. Hace 5 era imposible con el Coraguanca. No, no. ¿Quién era el Coraguanca? ¿En qué partido? Jugó Conor Cooks. Jugó Conor Cooks en su rookie year. Entonces, en su año de novato, imposible. Y era cuando Houston era bueno. Claro, tenían a la máquina Brock Osweiler. No, estaba Corag Watson, ¿no? No. Ah, fue en el 16, ¿no? Watson entró en el 17. Es cierto. Así es. Entonces, bueno, entonces, pues sí, partido más importante en los últimos 20 años. Yo creo que Cincinnati, aunque ha jugado Joe Burrow muy bien estas últimas dos semanas, la semana que se enfrentaron, aunque el marcador parece, indica que fue paliza, ¿no? De Bengals. Sí, sí, sí. El juego estuvo bastante reunido hasta el cuarto cuarto donde se salió de control y a todo, ¿no? Pero estuvo bastante reunido hasta el cuarto cuarto. Entonces, yo creo que era un equipo de Raiders desmotivado en ese entonces. Después de todo lo que había pasado, se habían llevado varias L seguidas en el campo y fuera del campo, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es mejor equipo de lo que era en ese entonces. Ese partido iban abajo 16-3 en el cuarto cuarto. Sí. El partido estaba cerrado, estaba reñido, estaba bueno. De repente, se sale de control, anotan 16 puntos de forma seguida sin respuesta y el partido se sale, se percibe como un partido con un marcador más abultado. Sin embargo, el equipo de Cincinnati también ha mejorado desde entonces. Creo que la ofensiva por fin ha hecho un poquito más click. Creo que Joe Burrow ha aprendido a jugar con una mala línea ofensiva y creo que iba a estar la clave del partido. Sí, definitivamente se cambió. En ese entonces, Cincinnati era un equipo terrestre, estamos de acuerdo. Todo corría por Joe Mixon y ahorita yo creo que ya los coaches y la organización de Bengals se están dando cuenta que Joe Burrow es un jugador importante, estrella, ¿no? Entonces, ya pueden confiarle la ofensiva y el equipo a Burrow. Ya no tienen problema con... Bueno, demostró que la rodilla operada ya no es tema y que puede tomar control de un partido sin problema. Ahora, le pregunté a Gustavo la semana pasada que platicaba con mi hermano hace un par de semanas. Si te vuelves a situar, eso no tiene que ver con el partido, pero bueno, si te vuelves a situar en el draft de 2020 y tú eres los Cincinnati Bengals y tienes la primera selección del draft, ¿a qué jugador elegirías? Dices en la que se seleccionaba Chase. No, el 2020, cuando escogieron a Burrow. Ah, 2020, ok. Acuérdate que ahí estaba Burrow, estaba Herbert, estaba Tua, estaba Chase Young, estaban otros. ¿a quién hubieras elegido como número uno? Yo creo que Burrow fue la decisión correcta. Tiene un swag. Se ve fresco, se ve fresco el joven, ¿no? Entonces, pues yo creo que hicieron la decisión correcta aún con la lesión y todo. Fíjate que hablaba también con Gustavo precisamente, que la verdad, Burrow tiene ese factor, es cool, o sea, se ve como que quiere ser su amigo, ¿no? Como que es un güey, es un güey, es un chel puro, gana, es padrotazo, así como, pero bueno, el tema de Cincinnati, ellos tienen una situación similar. En 31 años, Cincinnati no ha ganado un partido de playoff, estuvieron bajo el head coach Marvin Lewis durante más, más de una década, Más de una década, Más de una década, ¿no? Y en ese lapso, tuvo una marca en playoff de 0-7. El dueño, Mike Brown, y hijo del fundador Paul Brown, nunca en su vida ha visto un triunfo de playoff. El tipo tiene 86 años. Como dueño, como dueño, como dueño. Entonces, Zach Taylor está en una situación parecida, ¿no? Como que todos están convencidos que quieren darle ese título a la ciudad, darle ese título al dueño que ya está en sus últimas, pero por otra parte, Raiders, como tú lo dices, tampoco no hagan un juego de playoff desde el 2002, este es el primer partido significante donde verdaderamente hay una prioridad para ganar y el partido va a estar muy cerrado. ¿Tú quién crees que se lo va a llevar? Bueno, yo la verdad aún no creo que están en playoff Miss Raiders. Lo veo y no lo creo. Entonces, internamente, pues digo, sí pueden ganar, pero 20 años de verlos jugar me limitan un poquito de las esperanzas. ¿Qué te dice tu instinto? Siempre es un ciclo, ¿no? De que te da esperanza, te decepcionan, o más bien, te dan esperanza, juegan bien, te decepcionan y comienza el ciclo otra vez, donde empiezan a dar esperanza y siempre es el mismo flow, pero... Ahorita creo que puedes estar contento porque han llegado mucho más lejos del esperado. Claro, 10-7, en mi vida había visto doble dígitos. ¿Meta? No, no han tenido una temporada ganadora. Sí, Y fue 9-7 terminaron. Sí. Entonces, la primera vez que veo que ganan 10 juegos. Es cierto, güey. Pero sí, yo creo que este partido es más importante para la carrera de Derek Carr que para la carrera de Burrow. Claro, Joe Burrow va empezando. Y Joe Burrow descansó la semana pasada. Sí. Joe Burrow está listo, no tenían problema con terminar como cuartos. Hoy que está realizando los play-offs, hasta hace ratito, camino para acá, no me he dado cuenta de que Readers terminó como quinto, güey. Sí, terminó en quinto. No fue por gracias a la nueva regla, no, fue quinto. Fue quinto, güey. De repente, dije, ah, caray, ¿por qué si ganó Bills? ¿Por qué fue contra Patriots? Empecé a checar, y de repente, ah, caray, fue quinto, güey. Sí, fue el play-off legítimo, no fue ese de gratis. No fueron séptimos. No fue gratis, ajá. No fue como el que le ganaron a Pittsburgh. Ahora, yo honestamente, ahorita los casinos y en Instabet, la línea está en favor de Bengals, Bengals ahorita por seis puntos. Sí. Juegan en casa, es un mejor equipo, es un equipo más completo. Sin embargo, aunque en la defensiva de Cincinnati tienen buenos jugadores, principalmente los frontales y demás, como grupo, pues es vulnerable. No es buena. Si sale Derek Carr en un buen día, si no comete intercepciones como las que ha tenido en el último mes, que la defensiva lo carga, o sea, la defensiva estaba jugando bien. Sí. La defensiva de Gus Bradley, contra todo el mundo juega bien, excepto contra, obviamente... Sí, tres de los cuatro juegos fue gracias a la defensiva que estuvimos ahí. Denver, Indianapolis, ayer gran parte, el domingo gran parte. Entonces, creo que Raiders, por supuesto, puede ganar, necesita un muy buen día de Derek Carr, la defensiva se puede cargar y como ha estado creyendo a Josh Jacobs este último mes... Hay que darle la bola a Josh Jacobs, está jugando bien, se ve fresco otra vez, hubo varios problemas de lesiones en la temporada, y de hecho, Kenyon Drake jugó bien en su ausencia, pero sí, yo creo que el pilar de esa ofensiva es Jacobs. Jacobs y Renfro están jugando de una manera... Pero es que sí, Renfro viene a su mejor nivel, Duran Waller ya regresó, aunque estuvo un poquito perdido el domingo. No jugó tan bien, no jugó tan bien, es su primer juego en creo que más de un mes, ¿no? Entonces... Pero llegan en la mejor versión posible, ¿no? Sí, sí pueden. Con Max Crudio jugando bien, con Gakwe, que tuvo la mayor cantidad de sacks del equipo. ¿Se puede, Guía? Sí, sí hay una lucecita así de esperanza todavía dentro de mí, claro. Yo sí creo que sincidente se va a dar el partido, creo que en casa, con el Cora que tienen, creo que es el mejor equipo, y sí creo que se van a llevar al partido, sin embargo, no descartaría por todos los Bears, y después por todo lo que han pasado y esa motivación que tienen, estaba leyendo que en red de prensa como todos hablan, desde Max Carlsby hasta Derek Carr, que les preguntan y dicen, no, el espíritu del equipo está más fuerte que nunca, la motivación, cómo con un coach suplente han llegado tan lejos. Es una locura que están empleados ahorita, no puedo creerlo. Después de todo, o sea, siempre son temporadas feas de fuera del campo, esta, yo creo que es la, yo creo que no he visto ni un equipo en los 20 años que he visto la NFL, no he visto ni un equipo con una temporada más desastrosa fuera del campo y están en posición de, es una locura, sí, están en posición de llevarse la W más importante en dos décadas. Dos décadas. Así es. Pues si no tienen, quiero que te comprometan, Marco, quiero que me des tu pronóstico, quiero que des tu pronóstico, porque si ganan los Raiders, aquí ya está la siguiente semana también, entonces, comprometete. ¿Cómo va a quedar el partido? Yo creo que, yo creo que si los Raiders ganan, va a ser un partido tipo como el, como el del domingo o como el de Cowboys, que va a ser puntos, puntos por todos lados. Entonces, un pronóstico de Raiders ganando, yo creo que sería, vaya. Sin miedo. Guay, es que tuvieron, Raiders ganó seis partidos donde ganó con la última jugada del juego. Sí, sí, y el patiador también, no se ha hablado lo suficiente de Carlsen, creo que tuvo cinco field goals este juego, incluyendo el ganador, y ha tenido varios durante la temporada, y eso que, incluyendo uno contra Minnesota, que fue su equipo anterior donde lo corrieron, lo corrieron, Mike Zimmer dijo que no tenía lo necesario para ser patiador en la NFL, y mira, Mike Zimmer ya está sin chamba. ¿Quién no está en la NFL? ¿Quién sigue en la NFL? Mira, Raiders ha ganado seis de sus, seis de las diez victorias de Raiders fueron en la última jugada del partido, cuatro de ellas fueron en tiempo extra, es una locura la temporada, la verdad, creo que no, yo creo, sí, yo creo que si Raiders termina ganando va a ser un 34-31, algo así por los 30, va a ser, o 20 saltos, pero sí, sí se me hace que ese juego puede explotar, y sería un buen inicio para los playoffs también. Va que va, pues ahí lo tienen, 34-30 van a ganar los Raiders este sábado, muchísima suerte para todos los fans de Raiders, y pues nada Marco, gracias por venir a esta ocasión. Gracias por invitarme Jorge. A la hora de tu casa, dale. Estimados oyentes, esto va a ser todo por hoy, muchísimas gracias como siempre por escribirnos, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok, darle like al video y calificarnos en la plataforma Spotify donde nos sigan. Muchísimas gracias como siempre, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, chau chau.